Y de nuevo los punkers con su jueguito de la bolita Existe un juego gracioso para agarrar los pendejos Se valen de una bolita y de un periódico viejo Aquí les vengo a contar como funciona el jueguito Póngale bien cuidadito y no se deje tumbar Arribese señorita y gane mucho dinero Pero dígame primero que donde está la bolita Esta debajo de esta, esta debajo de la otra Si no adivina ligero perderá todo el dinero La señorita es ansiosa de ganar mucho dinero Levanta una tapita y queda como el ternero La bolita, donde está la bolita, en donde está la bolita Debajo de esta, debajo de la otra la bolita En donde está la bolita Estará por aquí, estará por allá la bolita En donde está la bolita Bolita, 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 ¿dónde estará la bolita? En donde está la bolita Yo tengo la bolita que me sube y me baja En donde está la bolita Ahí la busco por aquí, la busco por allá la bolita En donde está la bolita Mi linda bolita, ¿dónde estará la bolita? En donde está la bolita ¿Qué pasa por aquí, qué pasa por allá la bolita? En donde está la bolita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!